Let's go, let's go Medellín, let's go Medellín ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, es que... Bueno, cuéntenme ustedes quiénes son, quiénes son los Crew Peligrosos, así de forma resumidita para que la gente también se vaya enterando quiénes son ustedes Bienvenidos, estamos en el barrio Aranjuez, nosotros somos los Crew Peligrosos, somos una agrupación de hip hop que nace en 1999, ahí estamos cuchitos, claro que ellos vienen de otro proceso, 1999 ¿El que está cuchito es usted? Sí, soy yo, lo admito. Y bueno, a través de lo que es los Crew hemos desarrollado unas cosas increíbles en el barrio que les vamos a ir contando, estoy con Lethal Playboy y con Hunter y bueno, lo importante es que conozcan el barrio, lo vibren como nosotros lo vibramos a través de la música, de la pintura, de la lírica y del graffiti. Ahí les conté más o menos quiénes son los Crew. Bueno, me dieron que acá estoy en el rumbiadero y vengame, hagámonos acá. ¿Usted baila sin música o no? De todas las múmeras. A ver, ¿qué estamos bailando? ¿Eso es merendito o qué? Merendito. La vaca. Bueno, vámonos pues, acá con la vaca. Bajando por la 92 de Aranjuez, Lethal. Sí. Contame, ¿cómo empezaste en todo este gremio del baile? Bueno, yo empecé en el año 2004. Conocí el breaking por un personaje que lo mencionó, el jequeadora, que le dicen Vivo Diesel. Y en el colegio, él estaba bailando en un descanso, estaba girando en la espalda, en la cabeza, haciendo movimientos de breaking. Eso me impactó mucho, me llamó la atención. Como todo esto tan diferente, nunca había visto algo parecido. Entonces, le pregunté a él, como, hey, ¿eso qué es? ¿Cómo me puedes enseñar? Y siempre he sido muy penoso, ahora lo controlo un poquito más. Ya no tanto. Me ha ayudado mucho el arte a poder, como, fluir en ese sentido. Entonces, él me empezó a enseñar en la sala de la casa de él, como cosas básicas, paradas de manos, pasos básicos, pues, del breaking. Hasta que una vez fui a un evento que hace mi crew, que se llama Zona de Batalla. Entonces, ahí, como que conocí toda la movida del hip hop, así en su furor. El hombre de la ropa. Voy entonces ya con Hunter, Alexis, que es el DJ, productor de los crew. Alexis, contame, ¿cómo empezaste a participar o cómo te incursionaste en todo este mundo artístico dentro de los crew? Bueno, como todos, o bueno, como la mayoría del crew, yo empecé bailando en la escuela, el arte del breaking del b-boy. Y, bueno, pues, a medida de que iba aprendiendo y en el camino, fui como encontrando más aptitudes para la música. Y ahí, en la escuela, en el mismo lugar, me encaminé más a lo que fue el DJ Tornamesista. Y el haber entrado ahí desencadenó como muchas cosas para ya luego entrar. ¿Qué es eso? ¿DJ Tornamesista? DJ Tornamesista es básicamente el DJ de hip hop que realiza su arte por medio de los tornamesas, que es un sistema reproductor que utilizaban, pues, nuestros abuelos, algunos de nuestros padres también. Bueno, y un mensaje para todos esos jóvenes también que de pronto quieren hacer parte de todo este mundo artístico, del hip hop. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué mensaje les dan? Bueno, el mensaje es como, si quieren hacerlo, dar el primer paso, tomar la iniciativa, que es como lo más importante para meterse en todo este cuento. Y para tomar la iniciativa hay que tener la barriga llena y es que ténganme acá, a ver, caballito. Yo voy repartiendo, a ver, para la barriga de la barriga, de hacer billetica. Buñuelita del barrio. A ver, el buñuelito del barrio. Un buñuelito con queso. Este es el de la esquina de Mil Siades. A ver, empecemos que, pues, de a María de Sabra, sin comer. Difícil. Ah, muy bien. ¿Qué significa Lethal este graffiti? Ahí entonces te vemos, vamos a hacernos al lado, pues, para poder verte ahí. Bueno, esta pieza es una pieza de nuestros grafiteros de Cruz Peligrosos. Bagdunga, Arte Vital, acá también tuvimos la participación de Fato y de Esquí, un grafitero de Puerto Rico. El graffiti se llama Froseta Rock, es un homenaje al breaking de nuestro crew. Por este lado, pues, soy yo. ¿Qué soy yo? Un homenaje que es bien bonito y que siempre me llena de mucha alegría pasar por acá y, pues, ver mi rostro ahí. Ese es, digamos, que también uno de mis objetivos en la danza y con el arte es poder inspirar a otras personas y decirles que sí se puede y que con esto se logran cosas muy increíbles. Es para el alma y para satisfacción, pues, también personal y, pues, si se puede trabajar con eso, como hacemos nosotros, pues, aún más genial, ¿cierto? Algo para el alma y por ahí dicen que, se me va como olvidando la frase, si no nace para servir, ¿cómo es? No sirve para vivir. Si no vive para servir, no sirve para vivir, algo así, pero el hecho es que sirvamos y que seamos buenas personas. Como tú lo decías, para el alma y que bonito es hacer algo también por la sociedad. Contame más sobre la escuela que me estabas contando ahora, los cuatro elementos, en qué consiste y qué población recibe. ¿Todo el mundo puede venir o cómo es eso? Primero, ¿cómo nació? Nació a través como de nosotros como referentes, ¿cierto? ¿Qué es? O sea, cada vez que tenemos un concierto, cada vez que sacamos música, pues, eso genera como seguidores. Entonces, nosotros damos la posibilidad de que vengan a compartir como, o que vengan a ver nuestros ensayos, o como lo hacemos nosotros, para que ellos retomen como lo que nosotros estamos haciendo y puedan, como también proyectarse, o sea, como decir, descubrir ello. Yo soy capaz de hacer esto. Eso ha hecho que llegue mucha gente y se forme una escuela. Esa escuela aprende en breaking, aprende en DJ, aprende en graffiti, aprende en MC o improvisación, como nosotros la vemos, ¿cierto? Se perfeccionan en la calle, se ganan el respeto en la calle y luego se vuelven unos grandes artistas. Vean, pues, lo que tenemos acá. Yo doy una panorámica aquí súper rapidísima, porque lo que hay, entonces, son grafitis, es arte. ¿Este salón para qué se usa Jemma? Este salón es como el más representativo de nosotros, pues, que es el único que pudimos transformar por el momento. Que los dejaron. Sí, queremos transformarlos todos como para que se vuelvan un espacio de arte bien bacano. Pero la idea, pues, es que tenga ese ambiente callejero. Subiendo esas faldas en busca de placeres, Aranjuez nos recibe. Con atardeceres nos vio nacer entre sus mujeres. En la paz solo es uno, no importa quién tú eres. Muchos mitos, pocos son leyendas. Es tremendo lo que se cuenta en las tiendas. Esas historias que parecen chismes. El secreto es no hacer malos business. Muchos mitos, pocas leyes. Muchos mitos, pocos son leyendas. Eso, bueno. Esta pinta que tengo yo, hombre, que me voy a dar la vuelta. Con eso se me ve un poquito raro, pero bueno, al menos esa es la pinta. Vamos a dar la vueltecita. Eso también, a ver, muestre. Bueno, a ver. Esto, contame, es del emprendimiento que ustedes manejan. ¿Cómo se llama? Se llama Medallor. Esto es como nuestra tienda de ropa donde puedes encontrar todo el Mercedes de Cruz y de los artistas que hacen parte de Medallor, que es un sello disquero que nosotros tenemos. Y bueno, el objetivo de esto es sostener la escuela, es hacer, pues, que la escuela pueda vivir, tener los mejores materiales, recibir muchos pelados, tener buenos talleres, tener etiquetas aéreos para viajes, un montón de cosas, pues, para que la escuela se pudiera. Esto es un programa de la gente para la gente. Acá tenemos los emprendimientos, líderes sociales, fundaciones, todas las personas que hacen algo bueno por el barrio. Yo me despido desde Aranjuez con los Cruz Peligrosos. Esto es... Let's Go Medellín. Let's Go Medellín.